Este jueves ha celebrado la gala de entrega de premios de la 14ª edición del concurso provincial la calidad del aceite de oliva virgen extra en el Salón de Actos de la Diputación de Córdoba. 33 muestras de excelente calidad se han presentado al certamen organizado por la institución provincial tras un año problemático por la llegada de la pandemia. Porque no podemos olvidar que el olivar es un producto intrínsecamente ligado a la vida de nuestros pueblos y si falla todo lo que es la producción de aceite de oliva, si falla el mundo del olivar, como digo, pues al final tendremos problemas importantes en nuestra provincia, una provincia eminentemente agrícola y una provincia en la que el 50% de la superficie agraria útil está ocupada por el olivar. La promoción y difusión de los AOEB cordobeses, los más premiados del mundo, permiten crecer económicamente a muchos municipios que viven de este producto, además de los cuatro, Priego, Baena, Adamuz y Lucena, que tienen su sello propio de denominación de origen. Como novedad este año y también en aras a seguir profundizando en esa promoción de nuestro AOEB, de nuestro aceite de oliva virgen extra, le anuncio que los ganadores de este concurso provincial, por primera vez, pues tendrán también aquí su espacio en la Diputación de Córdoba, como material protocolario, como material promocional, con todos esos aceites de oliva virgen extra de Córdoba, como principales embajadores de nuestra provincia. Lo vamos a hacer con el Patronato Provincial de Turismo. Fuente Rivera, Parque Oliva Serio Oro, Virgen de la Torre y Juan Colín, han sido este año los ganadores. Parque Oliva Serio Oro, Virgen de la Torre y Juan Colín,